Don Julián y su familia mantienen las semillas, la papa y con esto su cosmovisión. Son una prueba viva de este conocimiento. Ellos trabajan la tierra de forma orgánica y artesanal. El yapui, el halmai, el tarpui. El alcalde de la tierra 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 de la tierra. El alcalde de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra. Estamos poniendo en valor algo que por algunas dificultades había estado relegado. Entonces vamos a poner en valor esto, el conocimiento de su creación. No podemos proteger lo que no conocemos. Los textiles artesanales de las collas de Choquecancha podrían convertirse en una alternativa premium y sostenible. Eso es lo sintético e industrializado de esta época. Mi nombre noicia, mi nombre es Hinalayiu y fiz Iiatupaka mi chica y mi textura. Aine significa reciprocidad. Hoy estamos trabajando en la chacra de mi cuñado. Y unos días él me ayudará en mi chacra. Vivimos en armonía y demostramos que la convivencia es posible. Quería aprender en un hotel y me gustaba estar, aprender con mis huéspedes, sus idiomas, conversar. Sintimos en el hotel parte de la comunidad. Hay reciprocidad y hay Aine. Estas construcciones son bóvedas de conocimiento, pero hay que saber de ellas. Ese muro no es desnudo, puesto que posee unos relieves en su detalle. Y el saber leerlo significa en qué momento leerlo. Se necesita entender los movimientos del sol, los ciclos, para poder cosechar. El río Urubamba corre en la tierra reflejando la Vía Láctea, Creando una secuencia de Pizac, Ollantaytambo a Machu Picchu. Así comemos, así cantamos, así construimos, así hacemos política, Así peleamos, así hacemos rituales.